Después de recibir muchos comentarios y críticas negativas en Europa y los Estados Unidos, sorprendentemente ahora los elogios para el dron iraní Shahed-136, denominado como Geranium-2 por el ejército ruso, vienen precisamente de sus enemigos ucranianos. Y es que apenas pocos días después de haber entrado en servicio con el ejército ruso, el Geranium-2 ya ha causado fuertes pérdidas a las fuerzas ucranianas, pero destacando los ataques en el Oblast de Kharkov, donde a menudo las fuerzas ucranianas avanzan en campo abierto, volviéndose blancos fáciles para la aviación y los drones. Y tan solo entre las bajas confirmadas por Ucrania en Kharkov, podemos encontrar cuatro obuses autopropulsados de 152 y 155 milímetros, así como dos vehículos de combate de infantería del tipo BTR. Sin embargo, también existen muchos otros ataques aún no reconocidos por Ucrania, incluyendo la destrucción de múltiples obuses autopropulsados a Katzilya, los cuales son algunas de sus mejores piezas de artillería actualmente en servicio. Y es que de hecho la situación se ha vuelto tan crítica, que desde Kiev ya solicitan directamente a Israel que se envíen sistemas de guerra electrónica portátiles capaces de neutralizar a los drones iraníes y de esta manera frenar los devastadores ataques rusos. E igualmente destaca que en condición de anonimato, varios oficiales ucranianos hablaron con periódicos en el Reino Unido y en los Estados Unidos, siendo que en diarios como el Wall Street Journal se han publicado estas declaraciones, donde los ucranianos elogian el desempeño del Geranium 2 y lo consideran una amenaza realmente significativa. Pero más interesante aún es que estas declaraciones contrastan con los comentarios hechos sobre el Bayraktar TB2, del cual el propio presidente ucraniano declaró que no había resultado decisivo en la guerra. Y sin dudas, el Bayraktar TB2 tiene mucha más propaganda que capacidades bélicas reales. Y de hecho es bien sabido que muchos generales ucranianos se han quejado amargamente, pues tras lograr algunos éxitos iniciales, finalmente los rusos se adaptaron y volvieron a los Bayraktar prácticamente inútiles. De hecho los ucranianos se han quejado abiertamente de que los Bayraktar ya no pueden atacar ninguna posición rusa que tenga algún emplazamiento antiaéreo. Sin embargo, ahora la verdadera pregunta es si realmente algún aliado podrá proporcionar a Ucrania sistemas capaces de neutralizar a estos drones, pues su exitoso historial burlando a los sistemas estadounidenses Patriot en Arabia Saudita, a los sistemas israelíes en Siria y el Líbano, y ahora a los ucranianos, nos indica que neutralizar a estos drones no será un objetivo fácil de conseguir. Mientras que las fuertes pérdidas ucranianas, tanto en la ofensiva de Kharkov como en la fallida ofensiva en Kherson, nos indican que Ucrania tendrá que pedir más armas y material de guerra a sus aliados estadounidenses y europeos, aunque estos últimos podrían estar demasiado extralimitados y podrían ya no enviar la ayuda que requiere Kiev. Sin dudas, el desarrollo de la guerra en los próximos meses será bastante interesante. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.